SummerSlam, SummerSlam Este pa' que te duela, este pa' que te duela, este pa' que te duela, este pa' que te... Si con el SummerSlam ya no hay quien pueda, na-na Quieren guarar y no hay quien pueda Si con el SummerSlam ya no hay quien pueda, na-na Quieren guarar y no hay quien pueda Con el SummerSlam ya no hay quien pueda Con Ibel ya no hay quien pueda, carro modificando ya no hay quien pueda Si dos colegiales ya no hay quien pueda, también las bicicletas ya no hay quien pueda Llegaron los buses que están a la moda ¿Cuál es? SummerSlam, SummerSlam SummerSlam, el mejor show de carros en todo Canadá Gracias a Premium Rush Where you feel it? SummerSlam, el mejor show de carros en todo Canadá Si dos colegiales ya no hay quien pueda, también las bicicletas ya no hay quien pueda SummerSlam